Muy buenas a todos, que tal estáis? Yo soy Vostaka y bienvenidos una vez más a la nueva actualización de Traveler Res, gente. Bueno, no dejan de sorprendernos y no paran de actualizar el juego. En esta ocasión se viene una nueva update, ¿vale? Tema de pesca y nuevos personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es la actualización 0.6.4. Entonces vamos a ver el trailer, gente. Ahora lo comentamos y leemos todo lo que trae la nueva actualización. Así que lo ponemos en grande. Madre mía, no veas la tabernita que tiene esta mujer. Fishing update. Perfecto, nuevo sistema de pesca. Vale, me encanta. Puedes pescar hasta calzoncillos. Perfecto. Nuevas zonas en el mapa. Hay nuevas zonas y nuevos personajes. Vale. Vale. Oh, y nuevas decoraciones para la taberna. Vale, vale, vale. Nuevas zonas en el mapa. Hay nuevos animales también. Perfecto. La verdad es que me están dando ganas de volverlo a jugar. Ya jugamos hace poquito que subimos unas primeras impresiones al canal. Tengo la partida guardada, así que seguramente que sigamos otra vez la aventura a ver qué nos trae. Pues bueno, vamos a ver. Nuevo sistema de pesca. Con el nuevo sistema de pesca podrás capturar más de 30 especies distintas. Usa los peces que pescas para preparar deliciosos platos o decorar las paredes de tu taberna con tus mejores capturas. Todos los peces que consigas quedarán registrados en tu colección, donde podrás ver las descripciones de los peces y revisar tus récords. Bueno, eso está bien porque al final, tema decoraciones, parecía que estaba un poco ya encallado el juego y ahora supongo que podrás poner acuarios, como ya hemos visto, y diferentes cosas. Y aparte de eso, pues poder salir tú a pescar y poder ofrecer pescado fresco a nuestros clientes. Como bien dice aquí, nuevas recetas. En esta actualización también se añaden más de 30 nuevas recetas de entrada de pescado, para que puedas hacer deliciosos platos con las capturas. Bueno, pues vemos aquí un poquito de todo. Seguro que hay algún platito de sushi, alguna cosita así, así que de lujo. Nuevos objetos decorativos. Como podéis ver, bastante, bastante cosita. Muy chulo además. Cualquier pez que capture puede convertirse en un objeto decorativo, pero además hemos añadido más de 20 objetos decorativos totalmente nuevos centrados en la temática marina. Estos objetos se los podrás comprar a Wilson, uno de los nuevos personajes de la nueva actualización. Vale, perfecto. Nueva zona y nuevos personajes. Ahora, yendo hacia el sur de la granja, podrás ir a la nueva zona, la playa. En la playa podrás pescar peces de agua salada, colocar trampas en el agua, encontrar nuevos recursos para tu taberna. Además, en la playa también podrás encontrar dos nuevos personajes. Hikari, quien será tu mentora en el arte de la pesca, y Wilson, un náufrago que convierte cualquier desperdicio en arte. Vale, me parece muy, pero que muy bien y muy interesante. Otros añadidos y mejoras. En esta actualidad hay muchos pequeños añadidos y mejoras. Por ejemplo, también hemos añadido una colección donde se muestran todos los peces que has capturado. Más adelante añadiremos otro tipo de colecciones en este apartado. También hemos añadido la práctica opción de duplicar partida, que te permitirá tener múltiples guardados de la misma partida. También hemos solucionado numerosos bugs. Perfecto. Bueno, y aquí lo que hemos estado diciendo, ¿no? Sistema de pesca, 5 tipos de cebos para cañas, más de 30 especies, 2 nuevos personajes, 20 objetos decorativos, 30 recetas, la nueva zona de la playa, en fin, etc, etc, etc. Pues gente, la verdad que no deja de sorprenderme esta gente, ¿vale? El juego sigue estando en Early Access y está por 17 euros y el contenido que tiene y el cariño que le están poniendo es inhumano. Así que estos son los juegos realmente que hay que apoyar, ¿vale? Los juegos que no paran de actualizar, que siempre buscan la mejora. Hace poco hicieron otra actualización bastante grande. Hace algunos meses, mirad todo lo que metieron. Entonces, nada más, gente, espero que os haya gustado. Ya sabéis, el juego lo tenéis en Steam por 17 euros, en Instant Gaming por 13. Y es una recomendación que yo os hago si os gustan este tipo de juegos, rollo Stardew Valley. Así que nada más, bueno, ya sabéis, dejad un fuerte like si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis y comentadme qué os ha parecido la nueva actualización. Gente, cuidado mucho, nos vemos, chao.